Ahora, bien, ecuación cuadrática, casos especiales, ese es el tema, ecuación cuadrática, y son casos especiales, ¿por qué se llaman casos especiales? Se llaman casos especiales porque de entrada el ejercicio viene algo como medio complejo, viene algo medio diferente, no tan común, entonces eso hace que de repente tengamos que tener un cuidado extra a la hora de resolver el ejercicio. Entonces, voy a empezar con algo, con algo accesible, ¿ok? Entonces, arrancamos con algo pequeño, dice así, ejemplo número uno, x menos dos, x más ocho, igual, c, cuatro x menos cinco. Vean este ejercicio, este sería un caso especial, caso especial porque hay uso de paréntesis, caso especial porque no está dado de forma cuadrática, sino que está como que medio planteado. Entonces, cuando yo tengo un paréntesis con un paréntesis, tengo que aplicar algo que se llama propiedad distributiva. Puede ser que esté a la izquierda del igual, como también puede ser que esté a la derecha del igual, voy a marcar el igual en rojo para prepararlo. Puede ser que esté a la izquierda del igual, o puede ser que esté a la derecha del igual. Entonces, en cualquiera de las dos posiciones, en cualquiera de las dos posiciones, siempre usted va a tener en cuenta, aplicar la propiedad distributiva, si es así. ¿Ven cómo se resuelve esto? Bueno, vamos a multiplicar x por x, y lo vamos a multiplicar x por 8. ¿Ok? X por x, y luego x por 8. Entonces sería, x por x, eso me da x al cuadrado. La que sigue, más por más, la más. La que sigue, x por 8, eso me da 8x. Bueno, ya lo hice. Ahora voy a multiplicar el negativo 2, por los dos términos que tengo. Así como x multiplicó al paréntesis, así el negativo 2 también va a multiplicar al paréntesis. Entonces sería, negativo 2 por x. Eso es, negativo 2x. La que sigue, menos por más, eso es menos. Y 2 por 8, eso es... Y, y, y. ¿Ok? Muy bien. Colocamos el igual. Entonces lo podemos aprender. Por el otro lado, yo no tengo paréntesis por paréntesis. Por otro lado, lo que tengo es un número multiplicado por el paréntesis. Bueno, entonces, si de igual manera, el número multiplique dos veces, o lo que haya dentro del paréntesis, para poder sacar, o poder eliminar los paréntesis. Mejor dicho, para poder eliminar los paréntesis. Entonces, voy a multiplicar tres por cuatro, eso me da doce x. Más por menos, eso me da menos. Tres por cinco, eso me da quince. Ahí está. De esa manera. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo resolver por la izquierda o por la derecha? Algo que se llama términos semejantes. Por ejemplo, si hay un número que tiene x al cuadrado, y en el mismo lado del igual hay otro que también lo tenga, entonces lo sumamos, ¿ves? En el lado izquierdo del igual, solo tengo un número que tiene x al cuadrado. Entonces, como no hay otro igual que él, solo lo copiamos. Pero siempre a la izquierda del igual, yo tengo dos términos que son semejantes. ¿Por qué estos son semejantes? Son semejantes porque tienen x y x. Entonces, yo los puedo resolver. Entonces, sería ocho menos dos. Ocho menos dos, eso es positivo. Y se copia la x. Acuérdense que a la hora de sumar o restar, nada de decir x por x y x a la dos. Porque estamos solamente sumando y restando. Cuando multiplica es que x por x y es x al cuadrado, pero cuando suma o resta, las letras solo se copian. ¿Ok? Voy a bajar ahora el negativo 16. Negativo 16. Voy a colocar el igual. Y sigo copiando. ¿Qué cosas sigo copiando? Sigo copiando el 12x menos 15, ¿verdad? 12x menos 15. 12x menos 15. Bueno, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Si hay términos a la derecha, ahí me tendría que dar un cero. Entonces, todos los términos que tengo yo a la derecha, los términos que tengo a la derecha, los voy a pasar para la izquierda. Todos los términos que tengo a la derecha, los voy a pasar para la izquierda. Entonces, yo voy a mover... Entonces, ¿eh? Y lo voy a pasar para la izquierda. Yo voy a mover negativo 15. Y lo voy a pasar para la izquierda. Entonces, si estos dos números los paso para acá, cambié el signo y ahí me queda un cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo recomiendo yo? Como los números que voy a pasar, los voy a escribir de manera ordenada, entonces tengan cuidado. Por ejemplo, ese x al cuadrado lo sigo escribiendo. El positivo 6x solo lo bajé. Pero ahora voy a escribir uno de estos. Porque tiene x y lo voy a agregar con este, para que tengan x y estén juntos. Entonces, como lo moví para la izquierda, ya no es 12. Ahora es negativo 12x. Bajo el negativo 16. Y ahí, a la parte negativo 16, voy a poner el negativo 15. Pero ya no como negativo 15. Sino que como lo moví para la izquierda, entonces ahora pasa a ser positivo 15. Positivo 15. Y todo eso va a ser igualado a qué? Todo esto va a estar igualado a qué cosa? Va a estar igualado a cero. Porque ya no hay nada a la derecha. Ya todo lo movió. Acuérdense que la ecuación cuadrática debe estar igualada a cero, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Lo mismo que hice aquí. Reducir términos semejantes. Porque son iguales. Yo puedo resolver estos dos. Y puedo resolver estos dos. ¿Por qué los puedo resolver? Pues porque tienen x. Y esto lo puedo resolver, pues porque son números pequeños. O sea, son números que no tienen letra. Entonces lo voy a resolver. Entonces me queda x al cuadrado. 6 positivo con negativo 12. Negativo. 6 menos 12. Eso me da negativo 6x. Negativo 6x. Ajá. Y luego tengo negativo 16 con positivo 15. ¿Eso me da? Negativo 1. Negativo 1, correcto. Y eso va a estar igualado. ¿A qué va a estar igualado? A cero, ¿verdad? Va a estar igualado. Igualado a cero. Igualado a cero. Bueno, entonces si ustedes tienen copiado en su cuaderno lo que sigue, bueno, entonces hay que hacerlo. Tenemos que identificar cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C, de esa ecuación cuadrática. Y tiene que estar en orden canónico. ¿Qué es orden canónico? Que esté de manera descendente en los polinomios. x al cuadrado, el grado 2, porque lleva g2. 2, el grado 2. Cuando solo es x, es exponente 1, es el grado 1. Los exponentes es el grado. Los exponentes de la letra son los grados, ¿ok? Grado 2, grado 1, y este número como no tiene letra, si no tiene, es cero. El grado cero. Grado 2, grado 1 y grado cero. Está descendente. Grado 2, grado 1, grado 0. A eso se le llama orden canónico, que está ordenado. Bueno, entonces, ya que está en orden canónico, procedemos a identificar el valor de A, el valor de B, y el valor de C. ¿A quién es A? A es el número que acompaña a x al cuadrado. Repito. A es el número que acompaña a x al cuadrado. ¿Qué número acompaña a x al cuadrado? Positivo 1. Ahí está escondido. Ahí está. Ahí se lo estoy encerrando. Positivo 1. Por eso, solo coloco el 1. Porque es el número que acompaña a x al cuadrado. B. ¿Quién es B? B es el número que acompaña a x. ¿Qué número acompaña a x? Negativo 6. Bueno, ese es B. B es negativo 6. ¿Y quién es C? C es el número que no tiene letra. ¿Qué número es? ¿Qué no tiene letra? Negativo 1. Bueno. Entonces, tienen que saber cuál es el valor de A, cuál es el valor de B, y cuál es el valor de C. Tienen que saberlo, para que no tengan ese problema. Muy bien. Entonces, ahora que ya tiene los tres valores, tienen que aplicar la fórmula. Tienen que aplicar la fórmula. ¿Acuérdense cuál es la fórmula? Dice, x es igual a menos B, más menos, raíz cuadrada, de B al cuadrado, menos por 4AC, y todo esto dividido entre 2A. Entonces, ahora tienen que reemplazarlo. ¿Ya saben cómo se reemplaza esto? Aquí yo voy a colocar, como se dice, una separación del ejercicio, ¿ok? Para trabajarlo. Entonces, arrancamos, ¿eh? Voy a empezar por acá. X es igual, dice el ejercicio, menos B, menos B, y B es negativo 6. Entonces, sería, menos negativo 6. Entonces, miren cómo escribe negativo 6. En paréntesis. Menos de la fórmula y negativo del número. Por eso se dice, menos negativo 6. Luego dice, más menos. Luego dice, B al cuadrado, o sea, negativo 6 al cuadrado. Menos por 4, por A, por C. ¿Cuál es A? 1. ¿Cuál es C? Menos 1. Ahí está. Y todo esto dividido entre 2 por A. Que A es 1. Ahí está. Pueden ver la pizarra. Donde está la letra, la fórmula tiene letras, ¿verdad? En vez de la letra, estoy escribiendo el valor de la letra. Que aquí lo tengo en esta columnita. Menos B, menos negativo 6, porque es el valor de B. Más menos, más menos. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. B al cuadrado, menos 6 al cuadrado, menos 4, menos 4, por A, por 1, por C, menos 1, entre 2, por A, 2, por 1. No, con los valores, ¿verdad? Y siempre van a haber estos valores, profe, es dependiendo de cómo trabajemos acá. Depende. Puede ser que hagan otras cosas acá, entonces, con esas otras cosas, trabajáis. Bueno, entonces, terminamos. Empezamos. Por la izquierda, o por fuera de la raíz. Menos por menos, eso me da solamente 6. Menos por menos, más. Por eso coloco solamente el 6. Más, menos. Y ya les enseñé cómo trabajar esto. Les enseñé que eran dos pasos. Trabajaba la potencia, trabajaba la multiplicación aquí y trabajaba la multiplicación de abajo. Pueden ver el PDF de la semana que pasó, se van a dar cuenta que lo mismo es. Ok. Negativo 6 al cuadrado. Eso es. Positivo 36. Ahora, chiva con estos tres números que está multiplicando. De entrada, menos por más, menos. Y menos por menos, me da más. Cuatro por una, cuatro. Y cuatro por una, cuatro. Ahí está. Y todo esto dividido en dos por una, dos. Fácilito, pues tengo que sumarlo que está dentro de la raíz. ¿Qué hay dentro de la raíz? Pues una suma. Treinta y seis más cuatro, eso es cuarenta. Treinta. Cuarenta. Y todo esto dividido entre dos. Yo les enseñé a ustedes una cosa. Quiero que me pongan mucha atención. Porque aquí estamos, como que dice, afinando más el tema. ¿Se recuerdan que yo les enseñé que si la raíz cuadrada era exacta, pues se hacía las dos versiones, la positiva y la negativa? Bueno, espero que ustedes me vayan entendiendo esto. Y si la raíz cuadrada daba decimal, yo les dije que lo dejaran así. ¿Ok? Solo escribían la versión positiva y la versión negativa. Pero creo que puedan adquisicionar lo siguiente. Raíz cuadrada de cuarenta. Es cierto. Si sacan con la calculadora, la raíz cuadrada de cuarenta le va a dar un decimal. ¿Estamos conscientes? La raíz cuadrada de cuarenta le va a dar un número decimal. Pues yo solo les pediría la versión positiva y la versión negativa. Pero realmente, cuando la raíz cuadrada de algo da decimal, entonces ustedes lo que deberían de hacer es factorizar el número. Es lo que tendrían. Es lo que tienen. Cuarenta. ¿Cómo así, profesor? Bueno, agarran la raíz cuadrada de cuarenta, que es la que nos da decimal, y la descomponen. Que eso ya lo miraron con cartán y el primer facial, recuerdo yo. Mitad de cuarenta, veinte. Mitad de veinte, diez. Mitad de diez, cinco. Cinco solo tiene quinta, que es uno. Como es raíz cuadrada, es como que lleve el dos escondidos, entonces los agrupa en parejas. Aquí le queda una pareja de dos. Este dos no tiene con otro dos unirse, y este cinco no pudo unirse con otro. Entonces le quedó dos al cuadrado, un dos solitario, y un cinco solitario. Entonces, los números que tengo encerrados en rojo son los que yo voy a colocar dentro de la raíz. Dos al cuadrado, por dos, por cinco. Ok. Voy a sacar de la raíz el número que tenga el cuadrado. ¿Por qué lo voy a sacar? Pues porque tiene el cuadrado. Por eso. Si lo saca fuera de la raíz, lo escribe sin el cuadrado. Dentro de la raíz, usted va a dejar el dos por cinco. ¿Multiplique cuánto es dos por cinco? Diez. Correcto. Y me dio esta respuesta. Dos raíz cuadrada de diez. Este sería el número que ustedes deberían de escribirme. En vez de raíz cuadrada de cuarenta, o sea, en vez de raíz cuadrada de cuarenta, ustedes deberían de escribirme este número. ¿Ok? Es lo que ustedes deberían de escribir. Entonces, obviamente, queda así. X igual... X igual 6 más menos 2 raíz cuadrada de diez, y por bajo, un dos. Observe esto, por favor. Una pequeña aclaración. Ya saben, en vez de raíz cuadrada de cuarenta, como me dio decimal, entonces está esta chamba. Y lo que le dio, pues eso es lo que escriben, en vez de raíz cuadrada de cuarenta, que es dos raíz de diez. Ahora, esta respuesta que nos dio aquí, se puede simplificar, porque todos los números que están ahí tienen mitad. Seis tienen mitad. El dos de arriba tiene mitad, y el dos de abajo tiene mitad. ¿Ven cómo me queda eso ya simplificado? Me queda... X igual... Mitad de seis, tres. El más menos. Mitad de dos, uno. Uno. Solo me queda, entonces, la raíz cuadrada de diez. Y en la cuarta de abajo, mitad de dos, uno. Entonces ya tiene fracción, porque ya abajo queda uno. Entonces ya no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Conjunto-solución. ¿Cuál es la respuesta? Conjunto-solución. Esto de manera positiva, y también de manera negativa. O sea, tres más raíz de diez, un ticoma, tres menos raíz de diez. Y esa sería la respuesta. Esta que voy a encerrar ahorita en negro. Esta sería la respuesta del ejercicio. Esa sería la respuesta del ejercicio. Ahí está. Entonces me da chance como para explicar uno más. En el tiempo que tengo. Entonces, voy a mandarle fotos de esto, porque este es un caso, como que dice, caso especial. Ya les mando, ahorita voy a hacer un segundo ejercicio. Bueno, segundo ejercicio. Profe, siempre que me da decimal, intento hacer esta descomposición, Profe. Sí, la verdad es que sí. Si la raíz cuadrada, en vez de decimal, da un número exacto, pues mucho mejor. Dejo que pide el número aquí. Acuérdense. Acuérdense. Repasen este video y repasen el video de la semana pasada. Son videos que le van a servir en esta clase, pero ahora, si me quiere, así. Ajá. Y voy a un último ejercicio. La verdad creo que con el tiempo puedo salir. Vamos a ver si salgo. Entonces, ahora miren este caso. Ejemplo número 2. 2x menos 5 al cuadrado. Igual. Voy a colocar un paréntesis con otro paréntesis. Ya lo saben, ¿cómo es? Y voy a colocar menos un 3 con un paréntesis. 2 más 5x. Miren este ejercicio. Casi no lo miramos, Profe. ¿Ah? Casi no lo miro. Pongo ahí en la cámara. Por favor. Casi no se mira. Ahí sí. Ahí. Miren ese ejercicio. Aquí está el igual. Casi todo está a la derecha. Toda la chamba está a la derecha. Entonces, obviamente, yo ya le enseñé a usted a cómo trabajar esto. También ya le enseñé a cómo trabajar esto. Pero no le he enseñado a cómo trabajar esto. Porque este es un paréntesis elevado a la 2. Repito. Es un paréntesis elevado a la 2. Aquí tiene los dos paréntesis. Aquí tiene un número con un paréntesis. Ahí estoy explicando todos los casos que yo puedo colocarle. No se caliente la cabeza porque está a la derecha, porque está a la izquierda. Usted ya sabe que al final tiene que hacer el cambio y que le queda a la derecha el cero. Siempre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el consejo? Voy a empezar primeramente atacando esta parte de aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Como el paréntesis se repite dos veces, escriba los dos veces. Entonces, 2x menos 5 y otra vez, 2x menos 5. ¿Ok? Y ahora, pero evacué también la parte derecha del ejercicio. ¿Cuál es la parte derecha del ejercicio? Que tenemos que estar igual. Y empieza x por x y luego x por 8. Luego menos 2 por x y luego menos 2 por 8. O sea que, cuando usted multiplica paréntesis por paréntesis, tiene que generarle cuatro términos acá. Cuatro números tienen que quedarme. Entonces sería, x por x, x al cuadrado. Más x por 8, 8x. Menos por más, menos. 2 por x, 2x. Menos por más, menos. 2 por 8, 16. ¿Ven? Ahí están los cuatro números. Bueno, ya lo hice. Y ahora, ¿qué es lo que tiene pendiente? Bueno, el negativo 3, multiplicando ¿cuántas veces? Dos veces. 3 sería, menos por más, menos. 3 por 2, 6. Menos por más, menos. 3 por 5, 15x. Miren ese ejercicio, ¿cómo está? ¿Profe? Pero hay paréntesis. Bueno, entonces trabaja en la parte de acá. Trabaja este paréntesis. ¿Y cómo es? Así como multiplicó paréntesis por paréntesis. O sea, porque aquí es tributiva. Este por este y luego por el otro. El negativo por el primero y luego por el segundo. Ahí está. Este sería, 2x por 2x. Eso es. 4x al cuadrado. Pues estoy multiplicando. Más por menos, menos. 2x por 5, 10x. Ahora, ¿qué sigue? Menos 5 por 2x. Menos 10x. Menos por menos, más. Y 5x por 5, 25. Ahí está. Tenemos 4 números. Igual. Igual. Si quiere, escriba lo que tiene ahí. O ya él solo puede reducirlo. Como guste. No hay ningún problema. Usted lo puede escribir para él. O lo puede reducir. Ahí es decisión suya. Yo lo voy a reducir, miren. A la derecha, solo tengo un número que tiene x al cuadrado. Pues si eso no lo escribe. Porque no se puede resolver. Pero vean siempre a la derecha. Tengo positivo 8x. Negativo 12x. Y negativo 15x. Todo eso lo puedo resolver. ¿Por qué todo eso lo puedo resolver? Porque todos tienen x. Todos esos números tienen x. Y mientras tengan x, yo lo puedo resolver. Entonces aquí, ¿cuánto me da? Negativo 15 con negativo 2. Negativo 17. Con positivo 8. ¿Cuánto es? 9, ¿verdad? 9 negativo. Entonces eso me da... Negativo 9x. Ajá, ¿qué más puedo resolver? El negativo 16 con el negativo 6. ¿Y por qué lo puedo resolver? Pues porque no tienen letras. Negativo 16 con negativo 6. Eso es negativo 22, ¿verdad? Eso me da negativo 22. ¿Bien? Ya está. ¿Qué puedo hacer por la izquierda? Yo puedo resolver 10x con 10x. Yo puedo resolver eso. ¿Cuánto me da? Negativo 20x. 4x al cuadrado. Negativo 20x. Y el positivo 25. Por el otro lado, voy a seguir copiando lo que tengo. ¿Verdad? Que sería x al cuadrado. Menos 9x. Negativo 22. ¿Qué es lo que recomiendo yo ahora? Quitar todos los términos que están a la izquierda. A la derecha. Lo paso para la izquierda. Lo paso para la izquierda. Y lo paso para la izquierda. Los tres hay que pasarlos para la izquierda. Para que le quede cero ahí. Los tres términos los vamos a pasar para la izquierda. Para que le quede cero ahí. Entonces, ¿cómo sería? 4x al cuadrado lo voy a bajar. Pero este x al cuadrado, si lo moví, pasa a ser negativo 20 al cuadrado. Cumplió el negativo 20x. Pero el negativo 9x, como lo moví, pasa a ser positivo 9x. Para que estén las x al cuadrado con las x al cuadrado. Las x con las x. Bajo el positivo 25. Y como voy a mover el negativo 22, va a pasar a ser positivo 22. Y todo eso está igualado a qué? Pues a cero, porque ya lo moví. Entonces, aquí hay que resolver 4x al cuadrado con menos x al cuadrado. Negativo 20x con positivo 9. Positivo 25 con positivo 22. Entonces, 4x al cuadrado menos x. Eso me da 3x. 3x al cuadrado. Negativo 20 con positivo 9. Eso me da negativo 11x. Positivo 25 con positivo 22. Eso me da positivo 47. Y todo esto igualado a qué? Igualado a cero. Bueno, con esto que tengo yo aquí, continúo mi ejercicio. Sacar el valor de A, sacar el valor de B y sacar el valor de C. ¿Cuál es el valor de A? El valor de A es 3. ¿Cuál es el valor de B? Negativo 11. ¿Y cuál es el valor de C? Positivo 47. Y obviamente, usted puede continuarlo. Porque ya se me acabó el tiempo. Usted puede continuarlo. Porque ya se me acabó el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que voy a hacer a partir de aquí en adelante, ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. Escribe la fórmula cuadrática. En vez de A pone el número. En vez de B pone el número. En vez de C pone el número. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo fue lo que acabo de explicar. ¿Verdad? Todos los casos que tenemos ahí planteados. Todos los casos que tenemos ahí planteados. Por eso yo hasta ahí lo voy a dejar. Porque el tiempo me está como que dice comiendo el mandado. Entonces, queda el video grabado. Va a quedar. Auxílense de esta grabación y de la semana pasada. De la grabación de la semana pasada. Y con ambos videos van a poder hacer la tarea que les voy a dejar. Que va a ser la última tarea de este tema de ecuación cuadrática. ¿Ok? Es la última tarea de ecuación cuadrática. Bendiciones chicos. Buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones.